Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy hablaremos de outfits casuales usando vestidos y faldas. Cuando hablamos de vestidos, nuestra mente piensa en un atuendo elegante y sofisticado. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en las que puedes usar un vestido o una falda para ir a un lugar informal. Un hermoso vestido queda perfecto acompañado con sandalias para los días calurosos. También lo puedes acompañar con tenis para mayor comodidad. Si te está gustando el video, por favor déjame tu afectuoso like y comparte este video con tus amigas. Estas combinaciones las puedes usar para un sinfín de lugares en donde requieras ir cómoda, pero bonita. Por ejemplo, para ir a un helado con tus amigas. Si quieres que tu look se vea más elegante, puedes usar unos tacones como estos. Los vestidos de lino quedan perfectos en un ambiente informal. Dependiendo de la ocasión, puedes vestir este atuendo con accesorios simples. Opta por un bonito midi, un cardigan y unas sandalias. Y ciñete la cintura con un cinturón. Las faldas, sean minis, maxis o como te guste usarlas, son perfectas para lucir cómoda y dependiendo de cómo la combines, puedes verte casual o no. Si tu idea es lucir casual, úsalas con una camiseta por dentro de la falda, con unos tenis o unas sandalias y te verás espectacular. También puedes elevar tu atuendo con un par de botas gruesas y suéter. Puedes usar este conjunto durante las temporadas de transición sin ningún problema. Si quieres verte más sofisticada, use accesorios delicados como aretes colgantes y brazaletes. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, chicas. Espero que les sirva de inspiración estas ideas. Nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal!